La verdad que qué chido estuvo el baile sonidero ayer en el auditorio aquí de donde vivo La verdad que bueno, la verdad que nos divertimos pues toda la, todos los chavos que fuimos Toda la cuadra sonidera, la verdad que estuvo de agasajo esos temas Y la verdad que yo esperaba escuchar y bueno, la verdad que se me hizo sueño Escuchar al grupo La Constelación y sobre todo con su tema nacional a nivel internacional en este año El tema de Así Fue, la verdad que una salsa, la verdad que muy, muy, muy contento con ese tema musical Lo malo es que todavía no aprendo a bailar, pero pues la verdad que me da pena, pena pues sacar a las chavas a bailar Pero bueno, lo que más me gustó, bueno aparte de la música, pues fue escuchar pues esos roperos sonideros Y sobre todo, la verdad que algo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención Pues fueron esas trompetitas Rapson allá en la esquina La verdad yo no sé cómo las conectan y la verdad que rodearon las cuatro esquinas del auditorio con esas trompetas Y la verdad que, híjole, se escuchaban bien chido, sobre todo cuando entraban las trompetas en cualquier canción que se escucharan La verdad que los felicito Pero bueno, yo sigo con mi sueño, la verdad que a mí me gustaría ser sonidero Pero qué puedo hacer si solo a mi corta edad de 14 años, pues solo me dedico a estudiar No sé, pedir dinero a mis papás o de plano si me lo niegan, pues irme a trabajar o trabajo Gano dinero para hacer mi sonido o sigo estudiando y con mis estudios hago mi carrera y gano dinero No sé, no sé, son cosas que a mi corta edad es un poquito difícil de decidir Pero bueno, mañana voy a ir al Tianguis para comprar el disco de la salsa de Así Fue La verdad que con el tema de saída, la verdad que un temita Y bueno, pues como siempre, pues lo voy a escuchar en mi grabadora La verdad que mi grabadora Panasonic que no me falla, eh Bueno, mientras voy a descansar y ya mañana domingo que voy al Tianguis Ojalá y pueda conseguir ese cassette Pero la verdad, cómo deseo ser sonidero Bueno, mañana domingo que despierte, vemos a ver qué puedo hacer Y pues no sé si estoy soñando o tengo que despertar de este sueño No sé si los sueños se hacen realidad o algún día se llegarán a ser realidad No lo sé Hola, ¿cómo estás hijo? ¿Cómo te fue anoche? Bien, bien ma, la verdad que me fue muy bien ahí en el baile Ya ni te escuché, qué horas llegaste ¿Qué tal estuvo? La verdad que estuvo bien chido, jefa La verdad que sí me gustó el baile Me fui con toda la banda aquí de la cuadra La verdad que estuvo bien chido Y sobre todo, este, pude apreciar las bocinas Dan unas bocinotas que conectan Y luego en cada esquina del auditorio cuelgan otras bocinitas Creo que les dicen trompetas Ah, o sea que estuvo bueno Pues qué bueno que te divertiste ¿Y bailaste? Pues la verdad sabes que no sé bailar Pero ya aprenderé algún día O sea que vas nada más a ver No sabes bailar y nada más Ahora sí como decimos, nada más bailan los ojos Pues sí, básicamente sí, jefa La verdad yo quería ir porque quería escuchar el tema de Salsa de Así Fue Con la Constelación de Colombia Y la verdad que es un tema que La verdad que quería escuchar en vivo con ellos Y ya se me hizo Qué bueno, qué bueno que te divertiste Bueno pues yo ya me voy Tengo que ir a comprar algunas cosas Así que apúrate A ver qué tienes que hacer La tarea o qué vas a hacer Bueno, voy a ir al Tianguis Y voy a conseguir el cassette de esa salsa La salsa de Así Fue Con la Constelación A ver si el chavo ya lo tiene ahí Para ponerlo ahí en mi grabadora Panasonic Y pues para escucharlo y escucharlo en lo que hago la tarea Ok, me parece bien Ya me voy Solamente vas a salir a esa hora Y ya no vas a salir en la noche, ¿verdad? No, ya nada más voy por el cassette Y regreso Y me apuro para hacer mi tarea Pero antes de que te vayas, jefa Quiero hacerte una pregunta ¿Es imposible o es posible Que yo pueda tener un equipo de sonido? Ah, hijo Un equipo de sonido es mucho dinero Mucho dinero Así que pues mejor estudia Estudia una carrera Y trabajas muy duro Para que puedas comprar el audio que quieres Porque hasta donde yo sé Es muy caro Ojo Bueno, pues la verdad que Pues sí, sí me siento mal Yo quisiera tener un equipo de sonido De hecho, el día anterior Tuve un sueño Y la verdad Me gustaría tener un equipo de sonido ¿Crees que sea bueno que deje de Estudiar y trabajar? ¿O las dos cosas al mismo tiempo? No, no, no De ninguna manera tienes que dejar de estudiar Tienes que estudiar Y ya después piensas en el sonido Y si quieres trabajar Primero tienes que estudiar Así que este Yo creo que mejor Te esperas a que crezcas más Bueno, yo creo que es lo mejor ¿Tú crees que los sueños se hacen realidad algún día? Bueno, siempre que tengas la idea Y la meta de hacerlo Claro que sí, algún día lo vas a lograr Mientras tanto Estudia Estudia muy duro Y bueno, ya me voy Basta de tanto Cha, cha, cha Vámonos Bueno ma, gracias Nos vemos en la tarde La verdad que a mí me gustaría Tener un equipo de sonido Pero la verdad que A veces me siento Muy Triste porque Creo que ese sueño Está muy lejos De mis manos Pero Bueno No sé si es un sueño Y si es un sueño Solo me queda despertar Bueno, seguiré con mi tarea Ándale, cuídate Este, nos vemos más tarde ¿Sale? Y pues ese sueño Solo te puedo decir Que los sueños Muchas veces se hacen realidad Bueno, ya me voy Ay amor ¿Por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu ¿Por qué me dejas solo así?